Buenos días. ¿Cómo amaneciste, Anabela? Amargada. No hago más que pensar en la traición de Carlos Alberto y Virginia. Y aquí te traigo la prueba. Es la famosa carta de amor que Carlos Alberto le escribió a Virginia desde Veracruz. ¿Cómo va? Yo sabía que Virginia la tenía escondida en su recámara. Y hoy que salió temprano aproveché para buscarla y la encontré. Aquí está, Anabela. ¿Crees que puedas leerla? No, Raquel. ¿Quieres que te la lea yo? Por favor. Virginia, mi amor de siempre. Aunque estemos lejos, te siento junto a mí. Te veo y te siento en todas partes. Ya no me importa la distancia. ¡Es ese! Nunca me lo imaginé así. Como es por dentro. ¿Muy grande? Ya lo verás. Y la anaca de mi madrina de verla me preguntó si tenías una lanchita. Si bien eso ya te he sufrido la impresión. Qué bueno debe ser tener harta lana para comprarte todo lo que te gusta. Como tú. Ven, vamos para que lo conozcas. ¿Tiene recámara? Y cocineta, y baño, y televisión. Ya lo vas a conocer. ¡Guau! Te regreso a la casa, por favor. Todos tenían razón cuando me decían que eras una mujer indigna. Papá se debe estar revolviendo en su tumba por todo lo que haces. De todas maneras, digas hoy o mañana quién estaba aquí contigo. Te confieso que así como te quise hasta ahora, a partir de este momento te desprecio con toda mi alma. ¿Bueno? Soy yo, Sagrado. Ay, don Rodrigo, perdóneme que se lo diga, pero qué imprudente es usted. ¿Para qué llama por teléfono? Porque necesito hablar con Virginia. Virginia no está. Y no se imagina el problema que le buscó la otra noche que lo vieron con ella en su recámara. Precisamente por eso la estoy llamando. No quiero ir a la casa. Necesito verla en otro lugar. Pues llámela más tarde, pero tenga más cuidado. Evite que lo vuelvan a ver con ella. Descuida, Sagrario. Ya falta muy poco para presentarme en la casa como quien soy. Dile a Virginia que la llamé. Sí, señor, yo le digo. Adiós. Así que también es cierto que eres la cómplice de esa sinvergüenza. Ahora te das cuenta de que no te mentí, Anabela. Los dos son de lo peor. Principalmente Carlos Alberto. Mi hermano es una víctima que no ha hecho otra cosa que sucumbir ante la maldad de esa mujer que se empeñó en deshacer tu matrimonio, planeando el accidente. Pero ¿cómo Virginia puede ser tan hipócrita? Para que veas, esa es la clase de mujer que aspira a casarse con tu hermano Danilo sin ser digna de él. Porque seguirá siendo la amante de Carlos Alberto. Para Virginia Martínez no existe la decencia. Ni se detiene ante nada ni ante nadie para conseguir sus propósitos. Por eso no le importa ser infiel y obligar a Carlos Alberto a que también lo sea. Primero, el engañado fue mi papá y ahora es tu hermano Danilo. Te agradezco lo que has hecho por mí, Raquel. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Muy pronto los abrazo. Porque estás atanto de todo lo que haces a sinvergüenza, pero le sirves de tapadera. A mí no me hables así, Carlos Alberto. Tú le cubres las espaldas. Le arreglas citas con su amante. Es una cualquiera que mete hombres a esta casa con el mayor descaro. Te pones de parte de ella y en contra de nosotros, que somos casi tu familia, Sagrario. Tú eres la causante de tantos problemas. Estás muy equivocado, Carlos Alberto. Yo no soy culpable de nada y mucho menos encubridora. Para empezar, porque Virginia no es nada de lo que tú dices. Virginia es lo peor que he conocido como mujer. Y no te hagas. De sobra sabes las cosas sucias que hace espaldas de todos los de esta casa. Menos de ti, por supuesto. No sé cómo puedes hablar así. Ojalá que después no tengas que arrepentirte. Pruébame que estoy equivocado. Anda, pruébame que estoy equivocado. No puedes, ¿verdad? Claro que no puedes, porque tú sabes que yo tengo la razón. Pero afortunadamente Virginia se va a ir pronto de esta casa. Al contrario. Dentro de poco, ella estará aquí más firme que nunca. ¡Se irá! Y quien va a vivir con nosotros será Anabella. Porque voy a casarme con ella muy pronto. Virginia se irá. Y junto con ella, tú. ¿Hablaste con Carlos Alberto para que venga a casarse conmigo? He tratado de localizarlo, pero ha sido inútil. A lo mejor se anda escondiendo porque se sabe culpable. Y como tu papá ya no lo quiere en la fábrica. Dime mi papá. Que no voy a permitir que haga nada en contra de Carlos Alberto. Y contra Virginia tampoco. Pero ¿cómo es posible que sabiendo los culpables de tu desgracia quieras tratarlos bien y que nosotros también lo hagamos? Dile que no se le ocurra correrlos de la platería. Eso no lo voy a permitir. ¿Qué te propones, Anabella? Los necesito cerca de mí a los dos. A Carlos Alberto y a Virginia. La carta de Carlos Alberto. Te estaba esperando. ¿A mí, intrusa? ¿Para qué? Tengo alguna cuenta pendiente contigo. ¿Te parece que es correcto entrar a una recámara ajena y hurgar en un mueble cerrado con llave que tuviste que violar para poder abrir? ¿Y para qué iba yo a hacer eso? Para llevarte lo que te llevaste. La carta que me mandó Carlos Alberto de Veracruz. ¡Para el llame! Y ven a sentarte aquí conmigo a platicar. ¿De qué quieres que hablemos? ¿Quién está ahí? Yo, hija. El padre Chema. ¿Cómo está, padre? Parece que lo llamé con el pensamiento. ¿Tú también querías verme? Sí. Apenas anoche me enteré de tu accidente. ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Y para qué querías verme, Anabela? Padrecito, mi cara está desfigurada debajo de este vendaje. ¿Importará mucho lo marcada que quede para casarme con Carlos Alberto? El estado físico de las personas no importa, hija. No entiendo por qué hablas así. Es que aún deforme. Quiero casarme de todas maneras. Entonces debes hacerlo. Padrecito, ¿no han ido por su iglesia Carlos Alberto y Virginia? ¿No han ido a confesarse con usted? ¿A confesarse? Sí, confesarse. ¿Cómo buenos cristianos que son? Tienen que pedirle perdón a Dios. No es verdad lo que dice Violeta. Anoche estaba un momento. ¿Y tú puedes dejarte un negocio así un día a la semana sin problema? Por algo soy el dueño. Híjole. Si algún día yo pudiera decir lo mismo. Pero tú no trabajas. Bueno, es que no tengo trabajo fijo. Pero sí me he hecho mis matadas ayudando a Evelia y a Edith con sus ventas. Y además... ¡Gracias! ¡Gracias!